esta casa tiene punto 60 de acre o sea son 40 casi 60 mil pies cuadrados de tierra es una casa de tres cuartos dos baños están pidiendo 190 mil dólares de pronto hay que hacer alguna reparación pero esta casa califica para un préstamo de un banco o un préstamo privado está muy bien situada esta casa tiene su buen lote de terreno es una casa muy bien mantenida tienen los pisos de madera está la cocina con todos los electrodomésticos que necesita en la nevera el horno de microondas helada platos aquí está una pieza con su ventilador aquí está un baño tiene dos baños y tres cuartos aquí está otra pieza y aquí está el otro baño tiene dos garajes un garaje doble separado es casi una finquita tiene otra cosa como herramienta una casita de herramienta en un acri medio tiene la casa y una parte muy bonita acri medio de tierra llame a sergio jaramillo 239 440 4104 casa de tres cuartos dos baños doble garaje 1195 mil dólares un y medio acre casi 60 mil pies cuadrados de área 23 salió jaramillo 239 440 41 04 muchas gracias